Han transcurrido ocho días desde que Bruno García Ramírez salió de su casa y no ha regresado. El joven de Guanajuato Capital salió de su domicilio ubicado en la colonia Noria Alta el pasado 21 de abril. Bruno de 25 años de edad aparentemente se habría reunido con un amigo, después fue al centro a encontrarse con su exnovia, pero ya no regresó. A través de las redes sociales la familia y amigos comenzaron con la búsqueda de Bruno García. Fue el 24 de abril cuando se presentó la denuncia por la desaparición del joven en la agencia del Ministerio Público de Guanajuato. La última vez que fue visto el joven vestía pantalón azul oscuro de mezclilla, playera roja, sudadera de color negro con capucha y unos tenis de la marca Vans. Bruno tiene ojos color café, ceja poblada, barba en forma de candado, piel apiñonada, una perforación en la ceja izquierda, complexión atlética, pesa entre 65 y 70 kilogramos y mide unos 72 metros. Hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Estado no tiene información sobre el paradero de Bruno García. La familia puso a disposición de la ciudadanía dos números telefónicos de contacto para brindar cualquier información que pueda ayudar para dar con el paradero de Bruno. Los números son 473-104-2275 o 01473-116-6713. Carmen Pizano, Zona Franca.